Así están las cosas por el barrio. Le cuento que esta tarde el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva que declara a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas. Así como lo escucha. Organizaciones terroristas, los cárteles de la droga mexicanos. Esta es la nota del día. Pero déjeme contarle. Fue durante una mesa redonda sobre la crisis del fentanilo a lo largo de la frontera, realizada en Midland, que el gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo este anuncio. Al gobernador lo acompañó el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el coronel Steve McCraw, así como también funcionarios locales. La discusión se enfocó en los esfuerzos de seguridad fronteriza, específicamente en la creciente crisis del fentanilo en el estado de Texas. El fentanilo es un asesino clandestino y los texanos están siendo victimizados por los cárteles mexicanos que producen e importan la droga. Por lo tanto, los cárteles son terroristas y es tiempo de que empecemos a tratarlos como terroristas. Ya lo escucho. Ahora bien, como parte de esta orden ejecutiva del gobernador Abbott, el Departamento de Seguridad Pública de Texas deberá tomar acción inmediata. Y entre otras cosas, deberá identificar a las pandillas aquí en Texas que están coludidas con los cárteles de la droga, realizar decomisos y también apoyar en el desmantelamiento de las redes criminales. Y continuando de alguna forma con este tema, el hallazgo de casas de seguridad donde esconden a decenas de migrantes indocumentados, ocurre día tras día en nuestra comunidad. Un día sí y el otro también. Y muchas veces, los dueños de dichas casas que ponen en renta no saben que son utilizadas para este tipo de delito. Este tipo de situaciones pudiera poner en problemas a personas inocentes. ¿Por qué razón? Bueno, por eso es importante que los arrendadores sepan identificar a los posibles traficantes de humanos. Es por eso que se recomienda contar con un agente de bienes raíces, ya que ellos realizan una investigación de los posibles inquilinos, les piden documentación, su historial de crédito e incluso revisan sus antecedentes criminales. Pero, ¿qué consecuencias puede enfrentar un arrendador si en su casa o apartamento se usa como escondite de inmigrantes indocumentados? Hay un periodo que se investiga tanto al que estaba rentando, a los que vivían ahí y al dueño, ¿verdad?, de la propiedad. Este sí toma un periodo de tiempo eso, pero al fin de cuentas, pues el dueño tiene derechos sobre su propiedad y en algún momento se le va a liberar su propiedad. De acuerdo al Departamento de Seguridad Pública, una manera de identificar a los delincuentes es cuando ofrecen pagar varios meses de renta por adelantado y en efectivo, cash. Esto para prevenir la visita del arrendador a la casa. Cabe recordar que el gobierno de Texas otorga una recompensa a quien ofrezca información sobre casas de seguridad, la cual asciende hasta 5 mil dólares, la recompensa. Así que si ve algo, sabe algo, solo tiene que llamar al teléfono que está en pantalla, se lo digo con mucho gusto, 1-800-252-8477. Aunque también ha pasado, y me pasó a mí, que tenía vecinos bien alborotados, alborotadores, con pachangas hasta las 4 de la mañana. Y cuando fui a quejarme con el arrendador, me dijo, cuando revisamos sus antecedentes y su seguro social, estaba limpio de pecados. Pero le cayó la policía, oh sí, varias veces, y estaban limpios de pecados.